¡Suscríbete! Por aquí hay un atajo. ¡Suscríbete! ¡Ah! Volvemos a aparrear las cosas por velarismo y diversión. Encantado. Mimi, ¿oíste la oferta que hizo Odín? ¿La que le hizo al chico? Se la hizo fuera. Así que no muy bien. Pero no te preocupes. Nos la ha contado. Pero, ¿qué pasa con lo que no nos ha contado? No nos hemos encontrado. No nos hemos encontrado. ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Kratos! ¡Por aquí! ¡Sindri! ¡Por todos los dioses! ¿Es esa, Treus? ¡Cuánto tiempo! ¡Y cómo has crecido! Ah, sí. Seguidme si queréis. Brock mencionó que necesitabais un lugar seguro donde pasar la noche. Y creo que vuestros enanos favoritos pueden ayudaros. Porque seguimos siendo vuestros favoritos, ¿verdad? Sois los únicos enanos que conocemos. Me vale. Después de vosotros, amigos. ¿A dónde vamos? A la cabaña más limpia de los Nueve Reinos. Y me gustaría que siguiera siéndolo. No lo digo por nadie en concreto. Gracias. Tras el incidente con Thor, preparamos unos aposentos para que pudierais planificar vuestro siguiente paso. Ya casi estamos. Como podéis ver, nos hemos asentado aquí. En el Reino Entre Reinos. No es gran cosa, pero está a salvo del Thimbulwinter y de los ojos de Odín. Y no hay mejores vistas que estas si os van los vacíos grises relucientes. Es genial, Simbulwinter. Mira, tenemos un plan que contarte. ¡Qué intriga! Pasad, pasad. Ahora, si podéis limpiaros los zapatos, con mucho cuidado os espero. No os los vais a limpiar. Muy bien. De acuerdo. Los dormitorios allí. Y la cocina está por ahí. ¿Alguien quiere tomar algo? ¿Kratos? ¿Algo? No quiero tomar nada. Solo queremos ayuda para entrar en Svartalfheim y así liberar a Tyr. ¿Tyr? ¿Pero está vivo? Eso es... ¿Qué? Tú tranquilo. Se lo he contado. ¿Todo? ¿Has ayudado a mi hijo en su rebelión? No, solo le vigilaba. Lo hice por ti. No pasó nada. Todo fue muy seguro. Venga, di algo. Lo importante ahora es intentar abrir otro portal entre reinos. ¿Tú sabes cómo? Sí, claro. Yo es que... Lo malo es que hay mucho barro. ¿Y por qué no has despejado el camino todavía? Bueno, la verdad es que necesitábamos vuestra ayuda. ¡Ajá! Los hermanos Uldras por fin precisan al hombre más inteligente del mundo. Tú lo has dicho. ¡Eh! ¡No corráis! Este como ha entrado aquí. ¿Y tú quién de altres eres? Es mi hijo. Por todo Jarsmida, ¿se puede saber qué le ha pasado? Ha crecido una barbaridad. Se parece a... Él. Es cosa tuya. En fin, vamos a buscarle algo que le vaya a la zaga. Si está ciento mayor, botarate. ¿Acaso no sabes lo que es la pubertad? ¡Eh! Lo que se hace se tiene que asumir. Pero a partir de ahora, átate los machos, si sabes lo que te conviene. Está en ello. Yo doy fe. De acuerdo, vamos a pertrecharos antes de que vayáis a Golimbrear. Primero esto. Esto está muy mal. ¿No preferirías que te hiciese algo nuevo? Es importante para mí. Vale. A ver qué puedo hacer. Y mientras tanto, ¿te parece que te apaña algo para salir del paso? Solo tengo materiales para hacer una de estas ahora mismo. Si me traes más recursos, veré qué puedo hacer. No. No. Vale. No. 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 Si el chico se empeña en seguir creciendo, más vale que se acostumbre a venir a por ropa dura. Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo le va la vida al mal hablado de color celeste favorito de todos? ¿Qué me has llamado? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sublime! Espera, esas escaleras no aguantarán... ¡Suscríbete! 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 ¡Eh! ¡Ven a ver esto! Creo que aquí guardan la comida. Está bien tener opciones si me despierto con hambre. Está todo a tu gusto, espero. ¿Cómo abrimos los reinos? Solo necesitamos una cosita del taller. ¡Seguidme! Y no os dejéis la cabeza. ¿Dónde está preso Tyr exactamente? En una mina en alguna parte. Es lo único que sabemos por ahora. ¿Eres consciente de que el reino está lleno de minas? Necesitaréis ayuda para encontrarlo. ¡Hablad con Durlin! ¿Quién es Durlin? Una especie de primo nuestro. Trabaja para la ciudad en Segur... Debería... ...tener acceso a todo... ...tipo de información sobre minas. Y sé que no le gusta Odín. Por eso tu madre le pidió ayuda cuando estaba intentando organizar una rebelión. ¿Listos? ¿Una rebelión? ¿Tú lo sabías? ¡No! ¡Un líder rebelde que conoció a mamá! Parece lo que necesitamos. Igual no habéis oído lo de... ¡Tachán! En fin. Da igual. Engrasaré esto enseguida. Nos vemos en la entrada de fuera. ¿Que Durlin es un líder rebelde? ¡Ja! Si eso no es exagerar. ¿Eh? ¿Y tú? Es que recuerdas las cosas según te da, ¿no? ¿Acaso crees que Durlin está esperando sentado a que un par de descarriados se presenten en su casa buscando problemas? ¿A qué te refieres, Brock? Nos ayudará. Va igual. No es propio del viejo Brock despotricar de mis relaciones. A pesar de este apestoso borrón. Olvídame. Vale. Preséntate en casa de Durlin. A ver qué tal le sienta. Ten en cuenta que no es el tipo de enano amistoso al que estáis acostumbrados. Es increíblemente gruñón. Y encima habla raro. Es decir, todo lo contrario a vosotros. ¿Oyes eso? Solo necesitamos el Bifrost y la cárcel. Brock, cógela tú. Entonces, ¿ahora es cuando necesitáis mi ayuda? Tú lo has dicho. Este dispositivo se ha fabricado a medida para ti. Te ayudará a ver mejor el problema con esos ojos del Bifrost que tienes. Vale, entonces, ¿controlo esto de algún modo? Oh, no. No, 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 no. Esto solo es para que estés quieto mientras que encertamos esta luz a los ojos. Ah, Sildry, maldito miserable. ¡Abre, abre! Esperaba no tener que usar las abrazaderas de párpados. ¡Hazlo! Eso es. Eso es. ¡Bien! ¡Ahora suelta! ¿Qué? ¡Desagradable! ¡Nuestro turno! ¡Venga, rápido! ¡Voy! ¡Voy! ¿Por los huevos de Rassbelger? ¿Para qué era eso? ¡Ahora loco! Solo tengo que ajustar... ¡Listo! ¡Con eso! ¿Ves? No hay daños permanentes. Te voy a dar yo daños permanentes. ¡Kratos! Tírame hacia él. Vaya. ¿No toleras las bromas, viejales? El Bifrost está roto. Ahora que las entradas utilizan semillas de Yggdrasil, no necesitaréis una mesa de viaje ni una lámpara del Bifrost. También la usaba para iluminar. Vale, es cierto. Ya se me ocurrirá algo. Pero antes, acércate. Te voy a enseñar cómo funciona. Vale, apunta con la llave a la runa de Spartalfeim a la derecha. Y luego concéntrate. Para llegar a cualquiera de esos reinos, hace falta una semilla. Eso del centro es, Milgar. Aunque sé que no vais a volver próximamente. Esto debería llevaros a los humedales de las afueras de Nídebol. Dirigíos a la plaza principal y preguntad por Durlin en la taberna. ¿Seguro que lo conocen en la taberna? Durlin siempre ha sido un borrachín. Supongo que podría haber cambiado totalmente, pero en mi experiencia... ¿Querías venir con nosotros? Bueno, puede que vaya, pero los humedales son... Un menos. Y las sombras están por todos lados. Criaturas malolientes, viscosas y hostiles. ¡Pero buena suerte! Gracias. Esto... ¡Qué buena suerte! ¡Oh! ¿Lo sentís? ¿El qué, chico? No sé. Todo. ¡Qué calidez! Seguramente podamos usar este barco si consigo soltarlo. ¡Otro espía con plumas menos! ¡Cuidado, chico! ¿Qué son tan rápidas? ¡Otro engendro por la izquierda! ¡Ey, centro, izquierda! Veo que hemos empezado con muy buen pie. Atreus, has bajado la guardia. Lo he soltado el barco. Navegaremos por estos canales cuando estés listo. Aún no me puedo creer que mamá liderase una rebelión aquí, contra Odín, y que nadie me lo haya contado. Puede que se deba a que la cosa no terminó del todo bien. Lo que tu madre hiciera antes de que la conociera era cosa suya. ¿Se lo preguntaste? Atención al agua. Hay recursos en ella. Si no le preguntaste nunca nada a mamá sobre lo que hacía, ¿de qué hablabais cuando os conocisteis? ¿Te estabas a decirle... Mujer, me voy a pescar. Sipila la casa. ¿Y luego no volvías a aparecer en cinco días? ¿O qué? No. Tu madre descalza mucho mejor que yo. ¡Espera! ¡Súpera! ¿Habéis visto eso? Esa rueda bloquea el canal Imagino que, si puedes girarla, conseguiremos pasar Estos son unos humedales, ¿eh? Muy apropiado Ah, es una ciénaga Me arden los ojos del olor Ahora que lo mencionas, sí que parece más intenso que la última vez que estuve aquí Parece que el camino continúa al otro lado de ese geyser Ojalá estuviésemos en mí Esa agua se congelaría al instante Hermano, ¿crees que valdría congelarla? No, 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 no Parece un artefacto de la resistencia enana El brazalete de Jereidmar Era el padre De un par de enanos a los que conoces Puede que Brock esté interesado en recuperar esto Estará mejor en su poder que por ahí ¿Crees que es seguro subir por ahí? Sí, la artesanía enana es siempre fiable Tear era amigo de los gigantes ¿Crees que conocería a mamá? ¿Formaría parte de su rebelión? No sería descabellado pensarlo El dios de la guerra siempre se ponía de parte de los gigantes Aunque no recuerdo ninguna declaración de alianza formal Izquierda 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 hermano ¡Nos vemos! Detrás de ti, hermano. ¡Listo, izquierdo! ¡Listo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Puedes llegar hasta la rueda desde aquí? ¡Vaya! Buen trabajo. Ahora está justo a la altura necesaria. Estaba pensando... ¿Y si este calor no se debe a que el frío no haya llegado aún? ¿Y si las cosas son distintas en Svartalfine? Sí. El Fimbulwinter no afecta a todos los reinos de la misma manera. ¡Qué curioso que el frío no siempre provoque frío! Midgar siempre lo hace, pero como veis, sus efectos aquí son de una naturaleza más vaporosa. Fíjate en los géiseres o en el olor del que hablábamos antes. Todos estos efectos siempre han estado presentes de alguna manera, pero nunca a estos niveles. ¡Está aturdido! ¡Cógelo! ¡Está aturdido! ¡Eh, padre! ¡Ahí arriba! ¡Está aturdido! ¡Gracias! ¿Algo interesante por ahí? ¡Gracias! ¡Otro engendro por la izquierda! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Esas cosas están por todas partes! ¿Han tapado esos límites? Creo que tenemos que mover esa rueda, pero el agua no llega hasta ahí. ¡Gracias! Vale, congelamos uno de esos géiseres. ¿Habrá otro por alguna parte? ¡Sí! La rueda se ha puesto en marcha y la puerta baja. El ingenio enano nunca defrauda. ¡De vuelta al balcón! Si los enanos de este reino se parecen enano a Brok o a Sindri, me cuesta mucho imaginarlos del lado de Odín. Bueno, la gente tiende a hacer caso omiso a todo lo que no sea su propio interés. Odín les ofreció seguridad, y desafiarlo puede ser muy peligroso. Puede que, si llegasen un par de dioses que llevasen la lucha hasta él... Atreus, no hemos venido a esto. Solo era una broma. La guerra no es ninguna broma, y menos con dioses. ¡Ah! Esto está en ruinas. Y sí, estoy alerta. Seguramente haya muchísimas sombras por aquí. ¡Dentes de Unidos! ¡Abatido! ¡Detrás de ti, cuidado! ¡Vamos! 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 Menos mal que aprendiste las runas. ¡A la derecha! ¡Cuidado al izquierdo! ¡Cuidado al izquierdo! ¡Izquierda, hermano! ¡Blanco derecho! ¡Cuidado al izquierdo! ¡Cuidado al izquierdo! ¡Cuidado al izquierdo! ¡Cuidado al izquierdo! ¡Mista! ¡Cuidado al izquierdo! 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 ¡Ah! Creo que no nos queda nada que ver por aquí. ¿Seguimos? ¡Ah! ¡Ah! Atreus, parece que pretendes reclutar a Tyr como aliado de guerra. Yo solo... no quiero que nos cerremos en ninguna opción. Bueno, sigamos avanzando. Me alegro de estar aquí, explorando un nuevo reino. Intentemos disfrutar un poco del calor. Hay que encontrar la manera de abrir esa puerta si queremos llegar hasta mi devolvia. ¡Lista! Va muy rápido. ¿Y cómo la cazamos? Planquéala. Ataca por detrás. Bien. Tengo que ir detrás. ¿Pero cómo? Tiene que haber un punto elevado mejor. Un lugar desde el que atacar sin que nos vean. ¿Lo has hecho? A ver qué nos ha dejado. ¿Lo has hecho? A ver qué nos ha dejado. ¿Lo has hecho? A ver qué nos ha dejado. ¡Mista! 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 ¿Crees que puedes destapar el geyser desde aquí? Ah, creo que ya lo tengo. Si congelas el geyser, la presión hará que la rueda gire. Muy bueno. El bloque está bajando. ¿Hay algo más que podamos golpear? ¿Y si intentas darle a la cuerda que sostiene el bloque? ¿Y si intentas darle a la cuerda que sostiene el bloque? ¿Ves algo desde ese bloque? Un bohema de cabalazos y el game de lengua. Coge todos los que veas. Si me permites la pregunta, ¿qué pretendes averiguar de ti? Bueno, como ya he dicho, esperaba que pudiera contarnos algo sobre él. También me gustaría que me contase algunas historias suyas. Sobre sus viajes, sobre cosas de gigantes y... Puede que sobre cómo era combatir en esa época. Solo por curiosidad, claro. Curiosidad. Esperemos que a Tyr le apetezca hablar después de haberse pasado encerrado tanto tiempo. No todos los que han sido prisioneros de Odín pueden ser tan habladores como yo. No hay ninguna prueba de que Tyr se encuentre aquí. Cierto. El terremoto de antes, ¿crees que habrá otro? Es poco probable, pero las perturbaciones geológicas suelen ser impredecibles. Si el Timbulwinder empeora los géiseres y... el olor por aquí... ¿Ocurrirá lo mismo con los terremotos? Sí, puede que tengas en razón, chico. Atreus, mira hacia delante. Oh, esto sí que parece una ciudad. Bienvenidos a Nidebolier, hermanos. ¡Eh, enanos! Ah, pues están... huyendo. Una alarma. Solo activaría una alarma como esa si siguiera teniendo cuerpo y me diera miedo la idea de perderlo. ¿Por qué hacen todo eso? Tienen miedo. Eso parece una alarma, me temo. ¿Por qué se esconden todos? Atento. ¡Atrícate! ¡Encredita! ¡Atrícate! 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 ¡Eh! ¿Podemos hablar un... No tenemos problemas, por favor. No van a ayudarnos. Será mejor que encontremos solos la taberna que mencionó Sindri. A ver si nos dejan entrar. ¿Esa es una estatua de Odín? Parece que aquí lo quieren mucho. O lo temen. ¿En serio? ¡Otra vez! ¿Por qué? ¡Sindri! Con tranquilidad, ¿eh? Gracias por guardarlo. ¿Qué ocurre, enano? ¿Qué ocurre? Oh, tendrías que haberlo cambiado hace mucho. Aprovechar la sensibilidad estructural... De ciertos materiales para producir vibraciones sónicas es algo que... Llevo ya mucho tiempo intentando aplicar. Gracias por probarlo, Alfin. ¿Qué va a ser esta vez? Paciencia. Para mí lo mejor es ver estas cosas... En acción. Listo. Apunta esa puerta de ahí. Pero antes de soltar, di... Esquialfa. Esquialfa. Bueno, desde luego no esperaba que molestasen a la mitad de los puntos de hierro. ¿Cómo iba a saber yo que estarían ahí? Esquialfa. Vale. Hablemos de Durlin. Sí. ¿Sabes dónde está la taberna? Tengo pinta de haber pisado alguna vez una sucia taberna. Aunque la cloaca que acabáis de perforar parece prometedora. Para vosotros. Llevará al otro extremo de la ciudad. Por aquí no vais a poder abrir ninguna puerta. Llevará al otro extremo de la ciudad. 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 Gracias.